Muy buenas a todos, en primer lugar feliz año 2022, quedan unas horitas para que termine este año y mis mejores deseos para el nuevo año que esperemos que empiece al menos para todos con más salud o con menos pandemia o con un poquito de todo. Traemos una partida Blitz de este campeonato que ya terminó en el día de ayer, ambos, el mundial de Blitz y de rápidas, en esta ocasión es de una partida Blitz, la ronda número 8 entre Sindarov y Madmeyarov y es muy bonita. Ya en el tablero por parte de Sindarov E4 a lo que Madmeyarov responde con E5, caballo F3, caballo C6, apertura italiana en el tablero y tras alfil C5 entramos en el yuocopiano. Hay varias posibilidades de continuar para las piezas blancas, por ejemplo jugando un C3, preparando un D4, un B4, en ambos casos pues atacando al alfil de casillas negras, pero en esta ocasión se juega directamente B4. Entramos en el gambito evas y en caso de aceptarlo, que es en torno al 95% o 90 y mucho por ciento de las veces en las que se juega, sobre todo en la elite, pues Madmeyarov opta por retirar el alfil a B6 declinando dicho gambito. En caso de aceptarlo, el tema, y como suele pasar en todos los gambitos, pues se entrega un peón a cambio de tener pues más desarrollo o ventaja. De momento C3, teniendo que mover nuevamente el alfil para no perderlo, se puede retirar A5 y las blancas ya golpean en el centro teniendo bastante control. Tras E4 siguiendo una de las líneas, aquí este peón como vemos de C3 está clavado, pero aún así las blancas pueden tranquilamente enrocarse en corto. Se puede capturar este peón de C3 por parte de las negras, casi ya pues no sería una buena opción o bueno, permitiría a las blancas en algún momento jugar un dama B3, meter mucha presión en F7 y si se juega caballo F6, la línea podría continuar con E5 golpeando al caballo. Bueno, única jugada y como suele pasar en los gambitos en momentos determinados, que bueno, pues tienes que saber bien la teoría, tengo pendiente de traerla al canal, ya que si no, pues un movimiento en falso te puede llevar a la derrota muy fácil. Aquí el único movimiento o mejor movimiento quizás para las piezas negras puede ser jugar D5 y tras este movimiento se captura el paso por parte de las blancas y se retira el caballo E4, aunque es verdad que hay bastante presión sobre el punto de C3, hasta tres piezas negras pues golpean dicho peón, se puede jugar Torre E1, aprovechando que el rey está en el centro del tablero, el caballo está atacado, caballo por C3 y tras los cambios el alfil como vemos todavía toca en A1. Alfil G5, la dama está sin movimientos y el movimiento menos malo aquí para las negras es jugar caballo E7. F6 sería bastante difícil de jugar, ya que una captura pues abriría la columna dando un jaque a la descubierta y tras estas jugadas pues bueno, se recupera algo de material, pero este movimiento no es para ganar el peón que se ha ganado, sino para seguir con el ataque. Si aquí las piezas negras van a ganar incluso más material, haciendo esta captura, caballo F5 ya es muy fea, ¿no? Hay doble ataque sobre este caballo, la dama está completamente encerrada y si se juega F6 en este movimiento pues puedes capturar, como decimos, en F6 clavando al caballo o incluso caballo por G7 jaque única, Rey F8, E por F6 y las piezas negras están para abandonar. Puedes mantener un poquito la partida entregando algo de material y dama F3 incorporando la dama al ataque, el alfil queda completamente clavado y que pueden hacer las piezas negras. Así juegan en este momento un D5, dama por F6 jaque, Rey G8 y tras incorporar la torre y amenazar mate en F7 se puede intentar defender la posición con dama F8, alfil por D5 jaque y tras colocar el alfil pues bueno, finalmente hay mate, hay varias líneas lógicamente y bueno, en esta ocasión, como decimos, Madmeyarov decide declinar el gambito, lo retira a B6 y tras estas jugadas la partida continúa con A4, la amenaza ahora es A5, atrapa al alfil, por lo que se juega A6. Es verdad que aquí se puede capturar en B4 ya que el peón está sin defender, pero nuevamente se entraría en alguna línea similar que hemos visto anteriormente, se estaría aceptando el gambito, ¿no? A5 puede continuar la línea y tras alfil C5 se juega C3 retirando al caballo y tras estos movimientos pues nos conduce a líneas similares que son de gambito aceptado. Por lo tanto, no entra en este tipo de líneas Madmeyarov ya que lo ha rechazado anteriormente, juega A6 dando la casilla de A7 al alfil, perdón, y tras estos movimientos más jugadores de desarrollo con caballo C3 y caballo F6. La partida continúa con enroque en corto y tras D6, permitiendo el desarrollo también del alfil de casillas blancas, se juega caballo D5 atacando al alfil de B6 y tras al caballo por, alfil por no se juega, si peón por, atacando al caballo de C6 que viene a D4. Más capturas en la posición, se ataca la torre de A1, C3 molestando al alfil y finalmente se retira directamente a A7. Sindarov en esta posición juega D4 rompiendo en el centro, a lo que Madmeyarov finalmente responde enrocándose en corto. Es verdad que se podría capturar quizás algún movimiento más, pero no debe descuidar el enroque ya que, bueno, pues rápidamente las piezas blancas con un torre de A1 podrían meter en problemas a las negras, ¿no? Y este peón, como hemos adelantado, evitaría que el alfil pudiese cobrar, pudiese repeler algún hacke por parte de las blancas. Tras estas jugadas D por E5, D por E5 y en esta posición entramos en una nueva partida en la que si vamos a las bases de datos, se jugó por parte de Madmeyarov en el 2013, hace ya años, una partida que terminó en tablas con Wei Yi. Por lo tanto, a buen seguro tiene algún recuerdo en su memoria y de momento dama E2, ¿no? Se desarrolla dama, se toca el punto de E5 y tras estas jugadas dama H4. No se puede capturar el peón ya que caería el alfil de C4 y de momento Sindarov juega alfil E3. Es verdad que las piezas negras pues tenían cierta presión sobre un peón de F2 y de alguna manera pues ya, si no solventado, ya está peleando por la diagonal con el alfil de A7. De momento se juega alfil G4 ganando un tiempo sobre la dama que está atacada y esta se retira a dos. El motivo principal a buen seguro es seguir manteniendo la defensa de este alfil, ya que en caso de no defender pues podría venir algún tipo de descubierta y finalmente la dama quizás tendría posibilidad de capturar dicho alfil. Tras estos movimientos, la partida continúa por parte de Madme Yarov con A5 y alfil por A7. Torre por A7, F4 en la posición y aquí tienen varias opciones. Madme Yarov, por un lado capturar en B4, que entraríamos en un gambito Evan bastante tardío, o capturar en F4. Realmente este movimiento pues es bastante difícil de hacer para las negras, ya que el alfil queda clavado y tras retirarse la dama pues las blancas empiezan a ejercer bastante presión sobre el punto de F7. Por lo tanto, esto lo desecha Madme Yarov, decide capturar en B4 y aquí la partida continúa con F por E5, B por C3, ganando un peón para las piezas negras. Además está pasado y de momento se juega E6 con cierta presión en E7. De momento, tras estos movimientos, alfil H5 brindando una nueva defensa al peón de F7, E7 directamente no se puede jugar, ya que la dama controla dicha casilla y aquí Sindarov juega torre A1, metiendo quizás la última pieza que no estaba activa en la posición, pues de alguna manera quizás E7 se podría jugar en esta posición. Ahora tiene que mover Madme Yarov y aquí viene el momento del no retorno por parte de las negras. Quizás una jugada como torre A8, trayendo esta torre que de alguna manera está un poquito, podríamos decir, tonta, ¿no? Que no está jugando tras esta captura que hizo con el alfil en A7, es posible, pero Madme Yarov decide entregar o devolver el peón que ha ganado para, bueno, hacer este movimiento. Con el peón no se puede capturar ya que cae la dama, pero tras hacerlo con el alfil la posición es sólida para las blancas, pero quizás este alfil pues ya no está en C4 y ya no se ejerce la misma presión sobre el punto de F7. Tras estos movimientos Madme Yarov entrega un segundo peón y quizás ya es demasiado, ¿no? Se juega C6, se recaptura de peón, por tanto las negras mantenían este peón pasado y ahora las blancas mantienen dos peones pasados y tras estas jugadas finalmente F por E6, dama por E6 con jaque y alfil F7 atacando a la dama. Esta se retira C3, no solo atacando al peón de C3, sino también a la torre de A7. Madme Yarov juega torre C7 y tras dama por C3. Las blancas ya cuentan con dos peones pasados y a ver qué pueden hacer las piezas negras en esta posición. De momento Madme Yarov refuerza la posición contra el peón de C6. Quizás la idea es traer el alfil a E8, como vamos a ver a continuación, e intentar al menos ganar un peón para las piezas blancas. Tras estos movimientos se juega torre D1, un movimiento muy interesante que por un lado evita que la dama tenga contacto sobre la casilla D1 y además controla casillas como por ejemplo la de D6 y D4, ya que en algún momento también más adelante quizás esta dama negra podría realizar algún tipo de jaque ganando algún tiempo y eso ya se podría evitar. También la torre en D6 pues controlaría también en algún momento el peón de C6. Tras estos movimientos se juega alfil E8, como hemos dicho, y aquí viene esta jugada en la que se da un jaque al rey y tras alfil F7 ahora viene el momento cumbre de la partida en el que hay que hacer un sacrificio, en este caso es de calidad, y tras torre por F7 las negras están obligadas a capturar, ya que si no capturan pues las blancas ganarían pieza y estarían casi ganando ya la partida. Por lo tanto, torre por F7, la torre queda clavada y tras estas jugadas alfil C4 metiendo bastante presión sobre la torre de F7, hay que defenderla, se hace con la segunda torre en F8 y tras alfil por F7 jaque, torre por F7, se juega C7 y en esta posición decide abandonar Madmeyaro finalmente, ya que bueno, pues es imposible defender todo. Podríamos pensar en algún jaque por parte de la dama, como hemos dicho en D4 no es posible, quizás en F2, pero simplemente retirando el rey a H1, pues estaría muy seguro el rey y si buscamos el mate en la última para las piezas negras pues tras esta captura, esta torre hay que recordar que está clavada por la acción de la dama sobre el rey, por lo tanto no es posible y en caso de traer la dama a la defensa, pues no podría venir ambas casillas a la vez, ya que tendría que defender el mate por parte de las blancas con un C8 con relación con dama o incluso torre y también estar defendiendo el mate con la torre en D8. Como decimos, la torre en F7 seguiría estando clavada. Por lo tanto, partida muy buena por parte de Sindarov y hablamos para próximos vídeos, a ver si metemos alguno más antes de que venga el año nuevo. Un saludo y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!